Música Sinceramente, yo pensé que no tendríamos que volvernos a ver con Smash Bros. Ultimate, pero... Veréis, es el 35 aniversario de... de Street Fighter, así que... ¡Sorpresa! Hay un espíritu maligno llamado Río Maligno, ese espíritu... vaya, parece que me voy a tener que esperar un rato, pero bueno, vamos a ver si hubiera la fortuna de Casaliera. Míralo, Río Maligno, es el espíritu definitivo, esperemos que esta vez sí, de verdad. Puede usar de repente el Smash final, esas energías, a ver si Ganondorf puede hacer esto. Ahí vamos. Ataques especiales del rival más fuertes, más por energía. Me imagino que será muy problemático. Vale. ¡Uy! Mmm, venga. ¡Ah! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! ¡Bien! ¡Esto va a salir de perlas! Barré la lenta y a ver si hago el acierto. ¡Perfectísimo! ¡Evil Ryu! El verdadero espíritu final de Smash me ha salido y encima la primera. Les corto este vídeo. Sí, pero madre mía lo que ha salido. ¡Evil Ryu! Te hacían que no iba a haber más espíritus. ¿Me habéis mentido? Le hice un recopilatorio. Bueno, igual que lo de los contrarrelojes ninja y de Mario Maker. Pues aquí está. ¡Ryu maligno! El 1513. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado con este pequeño vídeo de Smash Bros. Eso no quiere decir que haya vuelto. Eso quiere decir que esto ha sido inesperado. Y hasta la próxima. ¡Chao!